La policía no hizo nada, solo no son útiles. Presentaron un amparo, Ingrid, un amparo. Y tu sobrino se fue por voluntad propia. ¿A quién hubo violencia? Es una desgraciada, se metió a mi casa. Por favor, Julián, Gabriel está bajo mi custodia. Pero tú tenías a tu sobrino completamente sedado. Pues sí, sí, pero pues es que si no la otra... No sé, se iba a ir a buscarla. Ya, Franco es muy ágil. Va a utilizar todo esto en tu contra. Te lo digo nada más para que estés preparada. Pero si hubiera usado violencia, ¿cambian las cosas? Por supuesto, pero no hubo violencia. ¿Pero es a mi favor entonces y a todo? Pues entonces nada más le decimos eso y ya, que fue así con violencia. Hay que probarlo, Ingrid. Eso no es así de... Hay que probarlo. Pégame. Porque pégame, pégame. Necesitamos pruebas. Pues no seas bruto. Necesitamos una prueba de verdad, en serio. Alba llegó, me pegó y se llevó a Gabriel. Sí, por favor, pégame bien. Déjame una buena prueba, pero una buena.